Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Efesios 4.31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Mire, nosotros como sociedad no imaginamos lo bueno que es para el alma y el corazón y la mente el poder escudriñar la palabra de Dios. Lo maravilloso que puede volverse para las personas que nos rodean también. Mire, es una transformación del mil por ciento, desde el ADN hasta la forma de caminar, hablar y pensar, nos cambia la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la palabra de Dios, sacar de la sociedad ese resentimiento tan grande en el pasado. Usted se recuerda que las personas podemos estar en depresión o en ansiedad, son dos de los males más grandes que hay en la sociedad. Pero ¿sabe algo? Las naciones o los países también pueden estar atrapados en el pasado o en el futuro. Se recuerda que es depresión, es exceso de pasado, que es ansiedad, es exceso de futuro. ¿Qué es presente? Se llama presente porque es un regalo, porque eso mismo es un regalo para poder vivir el aquí y el ahora. No podemos seguir desperdiciando nuestras vidas con estos sentimientos que menciona el versículo. Mire, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Mire, son algo tan, tan, tan malo para el ser humano que vamos a leer cada uno de ellos que es lo que dice el diccionario. Amargura, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Qué es enojo? Enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Ira, sentimiento de enfado muy grande y violento, gritería, personas que hablan recio o fuerte. Maledicencia, acción de maldecir o difamar a alguien. Malicia, intención encubierta que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien más. Mire, entre más gente es más complicado, pero si respetamos las leyes y si además reconocemos nuestros errores y amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, nuestra vida y la vida de muchos será una vida bendecida, diferente, agradecida, pero totalmente diferente a lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Hoy este versículo nos cae como ni al dedo, porque son cosas que nosotros tenemos que ir sacando de nuestro ADN y empezar a incorporar lo que Jesús modeló. Sí, el amor, el perdón, la gracia, la misericordia, la humildad, la mansedumbre. Mire como herramientas principales para poder actuar en todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que seas Tú el que entres a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para sacar estas palabras que muchas veces nos terminan convirtiendo en personas que no somos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.